Zapatos de bus Sin pantalón, pereza, sin chamarra de piel Perfume de dulce, de banda Y mañana traigo mucha lana Mezcarro de lujo y en hielos de damas Camisa de marica, telu y buitón Quieren lo que traigo, les cuesta un millón De compras a diario con un billetón Quieren encontrarme, búscame en el mon Me miran llegar, en algo parroquia Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Y estos son puros corridos artificiales Con todo mi ruchola Y armantes en mi compa ruchola Muy bien arreglado, de arriba en los pies De mis celulares traigo más de tres Bufanda, Burberry, mil lentes sombras Musiaxias bonitas, traigo más de diez En un restaurante comiendo mariscos Comida italiana, allá en San Francisco Le van a andar tocando ahí con el reyola Girando pa' encima, alborotando la bola Musiaxias bonitas, traigo más de diez Me miran llegar, en algo parroquia Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Musiaxias bonitas, traigo más de diez Musiaxias bonitas, traigo más de diez 過